Cantero marcó dos goles del terreno de Tarragona. Cantero marcó dos goles y el cuadro de Campillo tuvo en Correa y Crespi sus mejores hombres. Fue un partido sobre todo ambicioso en ataque. Esta es la jugada del primer tanto que conseguía el Levante. A los ocho minutos Andrés Olivas va a enviar a Chuli y este bate por bajo a Bellano. Revilla y Miguel lo sustituyeron en el Murcia a Camacho y a Eugenio. El empate llega a los quince minutos. Se va a producir el centro de Miguelo y el remate de cabeza de Cantero. El sudamericano que reanuda su racha goleadora después de ocho partidos. Ahí lo tenemos en el sitio justo y rematando con potencia ese envío medido de Miguelo. Y el uno a dos, ahí tenemos al número dos, Revilla, haciendo el pase con sello de gol. En el segundo palo conseguía de esta forma con la derecha el uno a dos. Todavía en la primera parte el Real Murcia podría marcar otro gol por medio de Julián y de Juanito. Pero en la segunda parte a los veintidós minutos va a llegar el uno a tres. Ocasiones de Cantero. Ante el guardameta. Y de un levante decidido pero sin acierto rematador. Y ahí tenemos la jugada de Crespi en solitario. Y cambiándose el balón de pie fusilaba de esta forma a Fermín. Era el uno a tres. Cantero en dos ocasiones y Soto cantaron, contaron con oportunidades. Mientras que el levante las tuvo en Antoñito, Andrés Oliva y Kini que enviaba a este jugador al palo. Uno a tres, victoria en el campo de levante. Con lo que sigue siendo.